Las que son contemporáneas de las pinturas están fechadas para entre 650 y 750 y la cerámica está respondiendo a ese color. La cerámica foránea es mínima, realmente no es estadísticamente representada. Es menos del 1% la cerámica foránea. Esta cerámica foránea es maya y un poquito de costarrojo, pero no es significativa. Estamos hablando de que vienen de basureros, no encontramos cerámica en sí. Bueno, el Epiclásico, según nos narran muchos arqueólogos con productos de excavación, las fontes históricas, con la evidencia, un conjunto de investigación. Es que para el Epiclásico tenemos una serie de cambios fundamentales en Mesoamérica, el área maya, el latino central, donde ocurren muchísimas migraciones. Es que acá es desprobable que esté respondiendo a estas migraciones. Se dice, pero nos falta investigarlo, eso quiero que quede claro, porque es muy importante, que llegaron a volver a Xicalancas y llegan de Teotihuacán y se asientan. Pero el dato arqueológico no nos lo ha demostrado. Esto es muy interesante porque Cacá abre preguntas, pero no nos ha dado respuestas. Este es un video de la Fundación Cultural Hermana Hospitalier, que tiene una conexión en la enciclopedia mesoamericana con 52 sedernos, donde pueden consultar información sobre las culturas originarias de México. Es uno de los esfuerzos más importantes a nivel nacional en este proceso de difusión cultural, Fundación Hermana Hospitalier. Esta es un recorrido de tres minutos. Esta es la vista superior que se tiene, es de Xochitl, casi. Importante, ¿no? Qué hermosa vista, impresionante, ¿no? Todavía no se contempla ahí. Eso sí se ve muy feo. Pero ahí veíamos las montañas, ¿no? Impresionante. Sitios sagrados importantísimos por la ubicación, ya comentaban, estratégicamente, pero también para la observación de fenómenos astronómicos. Aquí vemos que mejores marcadores que esas montañas sagradas. Aquí las imágenes ya de estas construcciones. Las carinatas vivieron en las diferentes etapas constructivas. Armonio cultural en Tlaxcala, México y el mundo. Morales, como fueron de su cuadrado, Xochitl, Cali, Tuxió de Sitio. Vamos a ver las piezas, ¿no? Con aires y mezclantes de Otihuacán, el Tajín. Con figurillas primordiales de las que se encuentran aquí. En este sitio aquí vemos la pirámide, forma circular. De las pocas que hay que podamos adaptar. Cuicuilco y Huachimontón, las pirámides tremendas. Y vemos los estucos. Y esos pinteles que exhiben también una puerta del sol. Y Kachla. Nos salen las tres pirámides. Los caminos. Y continuamente están por mejorar. Estos son los caminos actuales. Y estas nopaleras. O chumberas. No como se conocen allá en España. Este mapa. Y vemos que hermosas plantas. En este territorio también. Este otro museo que también tuvimos oportunidad. De poner piezas afuera. Y de repente piezas en el interior. Y cerámica. Vamos bien. Vemos la comparación. De estos sitios. Este es brutal. Está impresionante ese arco. Uf. Muchas piletas, ¿no? Que decía que para holtizar. Pero que. A decir, tenían una función de observación astronómica. Como les he comentado. No será el audio. Lo que necesitamos. Podríamos. Este es el sector. Acá es el S8K. Muy bien. Otro video. Que nos va a dar también otra. Referencia. De este sitio. Lo importante es. El siguiente. Que va a aparecer en. Tres segundos. En territorio tlaxcalteca. Donde hace cerca de tres décadas. Ocurrió uno de los descubrimientos más notables de la arqueología en México. Se ubica Cacáxtla. Lugar donde muere la lluvia en la tierra. Con sus murales maravillosamente conservados. Que muestran deidades de aspecto felino. De un águila. Y de una impactante batalla con gran realismo. Situada a 19 kilómetros de la capital tlaxcalteca. Por la carretera 150. Esta zona arqueológica fue baluarte de la cultura Olmeca Xicalanc. Que nos recuerda por su ubicación. A ciudades prehispánicas elevadas. Entre barrancas. Como Xochicalco en Morelos. Y Monte Albán en Oaxaca. Sin duda. La verdadera importancia de este sitio arqueológico. Radica en que Cacáxtla. Es un claro ejemplo del sistema de construcción. Que utilizaron sus antiguos habitantes. Quienes una sobre otra. Levantaron una nueva etapa constructiva. Sobre el gran montículo orientado en dirección norte-sur. A través de estas pinturas. Hoy conocemos al hombre alacrán. Asociado al culto de Venus. Y elementos que nos hablan de los ritos al agua y al maíz. Se pueden observar algunos de sus cuerpos escalonados en las partes del este y sur. Pero además. Se han realizado excavaciones donde se han identificado hasta hoy. Nueve etapas o niveles constructivos. En los murales del Templo Rojo. Se impone un personaje cuyos rasgos lo identifican con un viejo. Que porta un yelmo con cabeza de jaguar. En el muro sur. También con motivos acuáticos. Y sobre un fondo rojo. Se representa un señor con elementos de ave. Parado sobre una serpiente emplumada. Lleva en sus brazos una barra ceremonial. Elemento maya. Estos murales fueron pintados aproximadamente. Hacia el año 750 después de Cristo. Ven con nosotros a Cacastla. Lugar de relevantes vestigios de pintura mural. Que muestran a sus visitantes los restos arquitectónicos. De lo que en realidad. Fueron varios edificios superpuestos. Y ahora pues vamos a hacer un recorrido por este museo de sitio de Cacastla. Que va a aparecer a continuación su nuevo recorrido. Que esperamos también disfrute. Un viaje a través del tiempo por los tesoros de Cacastla. Donde los murales, adornos, esculturas y deidades cobran vida. Se reúnen en el remodelado museo de sitio de esta zona arqueológica. Ubicada en la tibita Tlaxcala. Aún sin abrir el público. El museo de sitio fue mostrado en exclusiva para Grupo Telefórmula. Y en el recorrido se pudieron apreciar cerca de 300 piezas arqueológicas. Procedentes de los hallazgos y exploraciones. En el gran basamento de la pirámide de Cacastla. El objetivo del sitio. Es mostrar al público los murales de los templos Rojo y de Venus. Así como el del complejo A. En copias casi auténticas y en escala natural. Para deleite de los visitantes. Ya que para los originales. Por su ubicación en el gran basamento. Se dificulta la vista y el acceso. Cacastla es muy rica en este tipo de piezas. Y sobre todo Cacastla es muy rica en restos de pintura mural. En la que los antiguos habitantes de este lugar. Se pintaron a sí mismos o pintaron a sus dioses. O pintaron a sus creencias. Y nos están informando de su manera. Cómo vivían. Cómo pensaban. Cómo se relacionaban. Creo yo que si en algo destaca Cacastla. Es en los restos de pintura mural. Por eso la intención de que en este museo. Se acercaran ese tipo de evidencias de la vida antigua. A los visitantes. El sitio. Se divide en seis secciones que abarcan en primera instancia. El preo formativo o preclásico. Donde se presentan figuras masculinas y femeninas. Modeladas en barro o en diversas posturas. Juntos con cuerpos humanos. Decoraciones de rostros. Tocados. Collares. Y orejeras. Que simbolizan la fertilidad. En la segunda y tercera secciones. Nombradas técnicas de pintura y elementos arquitectónicos. Se hace referencia al método utilizado para la edificación de muros y columnas. Donde el estuco vea la materia prima y tenía dos utilidades. Proteger y decorar. Aquí se muestran herramientas para alisar y aplicar la decoración. Así como figuras de mazorcas y flores de cuatro pétalos. Utilizadas en la decoración de los salones. Muchas de las edificaciones de los edificios de Cacasla estaban decorados con esculturas de barro. Aquí tenemos ejemplos no solamente de personajes casi completos. Tenemos ejemplos de varias cabezas. Hay una vitrina en donde hay cuatro cabezas desde un joven hasta un anciano. En la parte destinada al epiclásico. Situado entre el año 650 y 950 de nuestra era. Se muestra el intercambio comercial de los habitantes de Cacasla. Quienes recurrían a productos marinos como la concha y caracoles. Así como piedras verdes. Cerámica con base en cajetes. Trípodes y contenedores utilizados de forma común o en rituales religiosos. También tenemos escultura. Escultura en barro. Tenemos alisar. Escultura en barro. Tenemos a 10 de los 11 señores de Cacasla. Que son personajes muy ricamente ataviados. Con iconografía muy compleja. Y que son dignos de admiración. Uno de ellos es el que está aquí a mis espaldas. Los utensilios de defensa y ataque. Como lo son cuchillos y puntas de lanza elaboradas en obsidiana. Se muestran en la zona del militarismo. Donde las figuras muestran a guerreros de la época ataviados con tocados de plumas y picos. Portando entre sus manos escudos y objetos bélicos comunes. En el museo destaca una vasija en perfecto estado. Y pintada donde se encuentra un hombre ataviado de ave con su bastón sembrador. Flanqueado por otro que toca el caracol trompeta. Otra pieza es un mascarón que representa a Tlaloc. Elaborado en obsidiana y jade con varios materiales marinos. También resaltan deformaciones en cráneos. Tanto intencionales como mutilaciones. Y pruebas de rituales de trepanación. Flanqueado por otro que toca el caracol trompeta. Vemos este video de fórmula donde explicaban el correspondiente a la zona del museo. Así que para continuar con este recorrido vamos a viajar hacia otro espacio donde vamos a tener la oportunidad de ver estas pirámides.